Esta situación básicamente nace a consecuencia de cada cierto tiempo la ocurrencia de estas desgracias que evidentemente llaman mucho y profundamente la atención de qué poder hacer. Y efectivamente el último hecho que aconteció amerita este tema. Nosotros analizamos mucho este tema a propósito, Ministro, de cómo enfrentarlo. Creíamos que probablemente un mecanismo distinto era simplemente una modificación de los reglamentos pertinentes y pedir alguna vía interna, no de ley, la búsqueda de una solución. Pero que a cierto tiempo siempre nos impactamos en la sociedad chilena por el descuido, por la caída de un menor de edad desde el edificio. Y la moción que presentamos nosotros va básicamente en ese sentido. Buscar un mecanismo para acelerar una forma de solucionar el problema y que este tipo de hechos que son absolutamente evitables, desde todo punto de vista, simplemente no ocurran. Y por eso la propuesta nuestra señalaba de que sea a través del reglamento de copropiedad, en el fondo el administrador, establezca las exigencias frente a estas situaciones cuando en los edificios hay familia en esta condición. Por eso esa es la naturaleza por la que nace la idea. Lo único que pensábamos que patrocinamos esta iniciativa era básicamente que ante la ocurrencia reiterada no es una cosa masiva ni una cosa que afecte, pero aún se trate de una sola persona, de un solo niño, que podamos evidentemente tratar de evitar a través de una acción, de un mejoramiento de una norma o de un reglamento. Creíamos nosotros que valiera la pena hacer todo el esfuerzo posible para tratar de llegar a una solución. Porque esto es reiterado, que a cierto tiempo nos impactamos por la prensa, porque vemos un niño, muestra la prensa colgando en un balcón, o la desgracia mayor, que es la caída y el fallecimiento de ellos.